Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues el día de hoy vamos a continuar con las secuencias del alcarabán. Vamos a hacer los dos pasos que siguen, las secuencias anteriores, los dos pasos que le siguen, y pongan mucha atención. Vamos a contar con el paso derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aleteamos en puntitas y hacemos pico, pico, pico. Paso al frente, bajo manitas, aleteamos, pico, pico, pico. Vuelta y doble giro. Uno, dos, tres y cuatro. Y otra vez se inicia cruzando el pie. Derecho, izquierdo, tres, cuatro, cinco. Y en el seis levantamos el vuelo y en puntitas, pico, pico, pico. Paso al frente, pie derecho. Aleteamos, puntitas, pico, pico, pico. Vuelta y doble giro. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno chicos, el paso anterior fue para las niñas, si se dan cuenta, hay faldeo. Después lo haremos ya con falda, pero ahorita lo importante es que se fijen en el movimiento del cuerpo y de los pies. Ahora viene el paso para los niños en esa parte de la música. Bueno, los niños llevan sus manitas atrás, con su sombrero atrás. Y bueno, hacen el mismo pie cruzado, derecho. Uno, dos, tres, muy gallardos. Cuatro, cinco. Y en el seis, también pasitos pequeñitos y mueven sus alitas. Y entonces, pueden hacer ese o pueden hacerlo también en su lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntitas y hacen pico, pico, pico. Este es el baile de parejas y entonces pues a la hora de hacer pico, 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 bueno, está cortejando a la pajarita. Recuerden que el alcarabán es un pajarito. Y bueno, vamos a hacerlo ahorita con música para que vean cómo va la secuencia completa. Para la niña, tres, cuatro, cinco, seis, pico, pico, pico. Alicamos, pico, 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 pico. Bajo los niños. Dos, tres, cuatro, cinco, y lo pico. Paso a frente. Pico, pico, pico. Y haga vuelta. Y lo repito. Bueno chicos, la primera parte que vimos fue cuando se hace con esa música Pues de esos pasos que acabamos de ver Ya en la segunda parte Vamos a cambiar la secuencia Es la misma música En la segunda parte Pero los pasos si varían Para las mujeres Se van a esconder en sus alitas Y poner la pierna derecha en punta Y hacemos un aleteo ¿Vale? Cambiamos a pie izquierdo Nos escondemos en nuestras alitas Y aleteamos ¿Vale? Bueno, hay bailarines que lo hacen mucho más abajo Nosotros vamos a hacerlo a la mitad Son tres veces el aleteo Y volamos en puntitas Y volvemos a hacer pico, pico, pico El paso a frente les explico Que es para poder dar la vuelta Y volvemos a hacer pico, pico, pico Ya cambiamos de lugar Doy la vuelta Y luego giro Dos, tres y cuatro ¿Sale? Bueno, vamos a verlo otra vez Con música Los niños pues resulta que el paso puede ser el mismo que el anterior Recuerden que también lo pueden cruzar Todo es cuestión de cómo se los ponga su maestro ¿Sale? Pueden entonces hacer el cruce O pueden hacerlo como lo acabo de hacer Rascando la tierra con la patita ¿Verdad? Pues lo hacemos ahora ya con música Uno Dos Tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bueno, queridos alumnos, esto es todo por hoy Espero que esta clase te haya gustado Que la hayas entendido Y bueno, recuerda que estamos bailando el alcarabán del estado de Chiapas Hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.